Disculpen el ruidero. Esta calle no pasó Dios, está muy abandonada. Esta calle está despierta. El puente de San Jerónimo, déjame grabar la placa. El puente de San Jerónimo. Los dos ríos muñecos. El puente de San Jerónimo. Los dos ríos muñecos. El puente de San Jerónimo. El puente de San Jerónimo. El puente de San Jerónimo, dismissed as ofث torso,